Vénganse para acá porque tenemos un tema interesantísimo, porque bien sabemos que cada cabeza es un mundo y que cada persona evidentemente tiene su propia personalidad. Pero a ver, ¿cómo podemos hacerle para tener una mejor convivencia con todos los demás? Esta mañana Diana Servín, ella es máster en asesoramiento educativo, nos tiene la respuesta precisa para... A ver, ella habla de cinco sentidos de la convivencia y así que estaría buenísimo, mi Diana, que nos los dijeras para poder aprender a relacionarnos mejor con los demás. Bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Bien, bien, gracias tú. Yo soy feliz de estar aquí. Cuéntanos sobre los cinco sentidos. Miren, yo no me tomo el crédito. Mi maestro Sergio Raimon y también el maestro y doctor Carlos Llano nos ha dejado este gran legado junto con Sergio Raimon, que fue el decano y ex-rector del IPADE y de la Universidad Panamericana y hablaban sobre estos cinco sentidos. para hacer brillar, sobre todo para hacer brillar a los demás. Ok. Tener humildad y hacer brillar a los demás. Y tú como líder de familia o de una empresa o de cualquier tipo de equipo es buscar estos cinco sentidos para hacer brillar a los demás. El primer sentido es el sentido común. ¿En qué consiste esto del sentido común? Ahora estamos empapados de información. Lo que tú quieres lo encuentras en cualquier dispositivo, en cualquier medio, etc. Hay que saber buscar la información. Si alguien de tu equipo, de tu familia, en donde tú ejerzas cualquier tipo de liderazgo llega y te pregunta lo que tú quieras, cualquier tipo de información, ya no puedes decir, no sé, no tengo idea. No, es buscar que te empapes de la información por los medios correctos y darle la respuesta asertiva de acuerdo a la verdad humana, ¿no? Sí. Exactamente. Qué bueno que dices de los medios correctos, porque ahorita con las fake news y las redes sociales es muy complicado todo eso, ¿no? Todo lo que vaya de acuerdo a la dignidad humana, a que no sea negativo, etc., y que tú lo encamines para dar tu opinión, inclusive para que tú tuitees, des tu opinión en positivo, pero además de acuerdo a la verdad. Buenísimo. Ese es el primero. Mira, mira, perdón, es que en qué momento nos damos cuenta que los estamos aplicando. Justamente cuando tú estás ejerciendo ese liderazgo, lo que tienes que tener como prioridad es el pensar en los demás, en que nosotros no estemos tomando las decisiones sin ser... Porque hay una diferencia muy grande entre líder y jefe, ¿no? El jefe es el que se impone, ¿no? Y el que no me importa lo que tú pienses, lo que tú digas. Claro. Entonces, tú como líder es cuando tienes que pensar en cómo voy a sacar adelante a esta persona que tengo al lado de ti para que esa persona brille y pueda... Inspirarlos. Inspirar, exactamente. Tú inspiras para que los demás puedan ser capaces de salir por ellos mismos adelante, siendo unas personas de bien. Qué importante. ¿Cuál sería el segundo? El sentido de responsabilidad. Fíjense, contaba Sergio Raimond de un cuento de unos demonios que decía el demonio mayor, a ver, tráiganme el cadáver del amor. Entonces, el demonio de la soberbia, de la envidia, de la ambición, todos luchaban para poder traer el cadáver del amor y nadie. Y en eso sale un demonio ahí ñanguito, todo chiquito y demás. Yo te lo traigo. Pues bueno. Nadie le creía. Nadie le creía. Pues claro que nada. ¿Está mando doñango? Sí, ¿cómo? Todo así, chiquito, ¿no? Entonces, llegó con el cadáver del amor. Y el demonio mayor le dijo, bueno, ¿tú qué demonio eres? Yo soy el demonio del miedo. Es decir, el amor se antepone ante el miedo, ¿no? Qué fuerte. Exactamente. Entonces, tú siendo tu líder o tú que convives con los demás, bueno, tienes que tener el sentido de responsabilidad para ayudar a los demás a que tomen decisiones sin miedo a vivir, sin miedo a amar y sin miedo a servir. Desde el amor. Es lo contrario del miedo. Exactamente. ¿Ese es el segundo y el tercero? Ese es el segundo. El tercero es el sentido de trascendencia de la vida. En este sentido, hay una anécdota que cuentan sobre un fotógrafo de apellido Carter. En 1993 ganó el premio de fotografía Pulitzer por una fotografía que tomaba esperando en África a una niña que estaba desnutrida y que estaba a punto de desfallecer, que estaba a punto de morir, y él quería tomar el momento exacto en el que muriera, pero ya devorada por los buitres. Tomó la foto y ganó el premio. Y entonces en un programa le dijeron, bueno, ¿y tú qué hiciste? Nada. Nada. A los cuatro meses se suicidó. Porque eso es antinatural. Se la fue por la culpa. Que alguien muera y que alguien sufra. Todo por tener un éxito, claro. Entonces, no está mal que tú busques el éxito, que tú tengas logro, pero sin aplastar a los demás, sin escalar como el cangrejo y que los demás te jalen, etc. Sin no tener que apagar su luz para tú brillar más. Exactamente. Sino que tú abras tu corazón, tienes que tener grandeza de corazón, ser más austero de corazón para poder captar los sufrimientos de los demás. No nada más estoy hablando en el aspecto de la pobreza material, sino la pobreza que alguien traiga de amargura, de tristezas, de sufrimiento, para que tú le ayudes a salir adelante. Hay tres tipos de personas. Las personas que nada más se sientan a mirar qué pasa, los que te preguntan qué va a pasar y qué está pasando y no hacen nada, o los que hacen que pasen las cosas buenas. Tú tienes que ser responsable. Ya vimos que es inspirar, no tener miedo, ser receptivos y perceptivos. El cuarto y el quinto, ¿cuál sería? El sentido de la urgencia. En el sentido de la urgencia, tú no tienes que dejar pasar la oportunidad para servir, para ayudar a servir a los demás y para que los demás sirvan. Entonces, aquí es tomar decisiones enriquecedoras, asertivas, pero sobre todo que ayudes a tu equipo o a los que te rodean a saber tomar decisiones. Tú detectas los problemas o las situaciones, porque luego no me gusta decir mucho problemas, es una situación. Los retos. Sí, exacto. Exactamente. Yo creo que por eso es sugestivo cuando tú resuelves los problemas de matemáticas. Pero bueno, tú detectas la situación y entonces es cuando tú jalas a alguien de tu equipo para que te ayude con tu guía a tomar una decisión, a buscar la solución. Sobre todo la gente que los demás los tachen de no puede o es el que nunca se le ocurren las cosas o no es creativo o él mismo se siente que no es capaz de tomar una decisión. Jálalo para que esa persona vea que es capaz de tomar una decisión y hacer algo por los demás. ¿Y el quinto? El sentido del humor. Eso, es muy importante. Decía George Bernard que la distancia más para acercar a dos personas es la sonrisa. Sin duda. Entonces, claro, tú teniendo sentido del humor, pues eres una persona más positiva, con mejor autoestima, más empática, mejora tu sistema inmunológico. Más inteligente. Más inteligente. Atrás a la gente. La persona que es más inteligente es la que busca más la felicidad a base de hacer sonreír a los demás. Qué bonito. Acuérdense de Robin Williams. Él era una persona brillante. Él era un genio. Y lo que más buscaban las personas era sacarles una sonrisa. A pesar de que él estaba pasando por una situación muy complicada. Exactamente. Que era una enfermedad degenerativa. Que finalmente era una enfermedad. Y que nadie sabíamos, ¿no? Y que nadie sabía. Exactamente. Exactamente. Entonces, tú al ser empático, pues claro que vas a ser una persona capaz de hacer más amistades. Decía dentro de la filosofía de Daniel El Travieso, también eso lo señalaba el maestro Sergio Raimon, la filosofía de Daniel El Travieso, que decía que una persona, alguien es tu amigo, es realmente tu amigo cuando te conoce, y aún así es tu amigo. Te quiere, te quiere. Aún así te quiere. Ay, qué bonito. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Por qué también la podemos aplicar con la pareja, con los amigos, con nuestros jefes, con todas las personas que nos rodean? Con todos los que nos rodean. Cambia tus pensamientos negativos por positivos. Si ves que ya estás teniendo una envidia por alguien, por algo, etcétera, cámbialo. ¿Cómo te inspira esa persona en vez de tener la envidia, etcétera? Claro. Que no es lo mismo tener indignación por algo que alguien alcanzó injustamente o por un fraude, lo que tú quieras. Eso es indignación, pero la envidia es cuando tú estás pasando un coraje porque alguien alcanzó algo. Cámbialo, ¿no? Pues aplicarse entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Gracias. Gracias a ustedes.